Hola, ¿qué tal? Nos da mucho gusto que nos acompañen una vez más, como cada miércoles, en este programa Aroma a Negocios, donde tratamos temas de vanguardia relacionados con la administración y los negocios de manera práctica. El día de hoy tenemos un tema muy interesante relacionado con lo que estamos viviendo, cómo administrar nuestro tiempo en esta era de contingencia. Así que los invito para que compartan esta liga con sus compañeros, amigos que crean que les puede interesar y les recuerdo nuestro número de WhatsApp para que nos compartan sus comentarios o preguntas relacionados con este tópico. 826-114-1555 Y también nos pueden localizar a través de nuestras redes sociales en Twitter, en Instagram y en Facebook con arroba fase hum. Los invito para entonces quedarse aquí en Aroma a Negocios Hola, Thais. ¿Cómo estás el día de hoy? Hola, muy bien. Muy contenta porque hoy vamos a aprender el uso del tiempo. Oye, fíjate que ahorita que comentas esto del tiempo, yo no sé si te ha pasado o has escuchado a alguien decir No tengo tiempo. Sí te ha pasado o has escuchado a alguien. Ok, o lo has dicho. Fíjate que me llama la atención porque a veces quisiéramos como que ahorrar, ¿no? Como que voy a guardar 5 minutos para mañana o voy a ahorrar una hora porque mañana la voy a necesitar. Voy a adelantar el reloj para ver si me rinde más. Pero fíjate que los minutos tienen 60 segundos siempre aquí y en China. Las horas tienen 60 minutos aquí y en China. Y el día tiene 24 horas. Aquí o en China. Aquí o en China. Y entonces, ¿qué pasa porque no podemos o no alcanzamos a hacer todo lo que tenemos o queremos hacer? ¿Por qué pasa esto, Thais? Fíjate que hay algo, además de lo que has dicho, colocarle al protagonista esa situación, el hombre. Para el hombre, rico o pobre, blanco o negro, dependiente o independiente, niño, grande, anciano, mujer, hombre, lo que sea, tiene el mismo tiempo. Y nosotros los seres humanos siempre estamos buscando la forma de ser justos, de ser equitativos. Y creo que si hay algo en lo que hay justicia es en la distribución del tiempo. Tú tienes el mismo tiempo que yo. Así es. Por eso es que es tan importante este tipo de programas. Porque nosotros encontramos personas que alcanzan el éxito en los negocios, alcanzan el éxito en los estudios, en la vida personal y profesional porque saben usar el tiempo. Pero quizá la problemática que puede tener alguien es que no lo sabe utilizar, no lo sabe administrar. Entonces el manejo del tiempo resulta imprescindible para cualquier individuo. En el caso de los negocios, las organizaciones tienen estudios científicos de cómo manejar los tiempos y los movimientos del personal. Y nosotros de forma individual tenemos que también saberlo manejar. Porque fíjate, yo encontraba, Yared, algunos refranes que usamos nosotros mucho coloquialmente. No, fíjate tú. Dar tiempo. Vamos a dar tiempo. No queremos apurar a alguien. Vamos a darle tiempo al tiempo. ¿Cómo es que es eso darle tiempo al tiempo? Pero bueno, lo usamos. Vamos a dejar algo al tiempo. Decimos, ¿verdad? Sí. El tiempo lo cura. Exacto. Vamos a matar el tiempo. Pasemos el tiempo. No pierdas el tiempo. Tómate un tiempo para hacer esto. Y si no, lo verás a tiempo. Es decir, la palabra tiempo la utilizamos y a veces quizá ese mal uso hace que no le demos la suficiente importancia. Porque así como te decía en un principio, el buen uso del tiempo va a ser la diferencia entre una persona que logre los resultados y otra que no. Hace un momento estamos nosotras en un consejo técnico con una capacitación bien interesante. Y la profesora Dick lo dijo y me pareció que era para mí. Ella dice, aquellas personas que no les alcanza el tiempo, aquellas personas que sienten que nunca pueden terminar las tareas, es porque no se concentran, porque no saben administrar su tiempo. Y yo decía, oye, Taís, y me ha pasado. Porque puedo pasar una mañana revoloteando en una tarea, pero cuando se acerca el tiempo de entregarla, ahí sí me concentro y sale la tarea. Entonces creo que el tiempo, Yared, es algo que si se nos ha dado, nosotros con la misma responsabilidad debemos manejarlo. Dice la Biblia, ¿no? Que hay tiempo para todo. Tiempo para reír, tiempo para llorar, tiempo para incluso morir. Entonces tenemos que entender que este tiempo se nos ha asignado, este espacio se nos ha asignado para que lo usemos apropiadamente. Así es. ¿Y cuál sería como que un efecto que pudiéramos ver en las organizaciones o en las personas que pudiéramos reconocerlo de manera rápida y que pudiéramos decir, ah, mira, o diagnosticar, ah, mira, a mí me hace falta manejar el tiempo o en esta organización hace falta administrar mejor el tiempo? ¿Cuál sería ese así como indicador que pudiéramos decir, este, cuando lo veas, este, pues hay que ponernos, hay que sentarnos, hay que darnos un espacio de tiempo. Hay que hacer tiempo para... Para analizar, ¿no? ¿Cuál sería ese indicador? Fíjate que yo enlisté algunos planteamientos que son un problema individualmente y por ende, si algo nos afecta a nosotros como individuos, nosotros afectamos a las organizaciones donde trabajamos, afectamos también nuestras familias. Fíjate que uno es cuando trabajamos más de lo habitual, cuando nos acostumbramos a que las horas de trabajo no tienen límite. A que se extiende el horario. Y me parece tan interesante que toquemos este tema hoy, Yared, porque estamos trabajando en nuestras casas y aquí no nos tocan el timbre para irnos. No. Aquí nos oscurece y decimos, ay, o está lloviendo. Entonces, si no sabemos manejar el tiempo, pueden ser las 12, la 1 de la mañana y nosotros vamos a seguir trabajando. Fíjate que me ha pasado, sobre todo en estos últimos meses de pandemia, que en esta necesidad por mantener la comunicación con tus colaboradores, con los estudiantes, con quienes tú te relacionas, no te das el permiso de cerrar tu oficina, sino que la dejas abierta. 24 por 7. Y entonces, te contactan a las 9 de la noche y tú ahí estás, ¿verdad? Te contactan a las 10 y también estás. Te contactan a las 5 de la mañana y allí también estás. Entonces, como que necesitamos aprender a organizar el tiempo. Fíjate que otro problema que nosotros tenemos es tener muchos pendientes o muchas introducciones, algunos pendientes. Y yo lo comparo cuando estoy trabajando en la computadora y cuando tengo muchas pestañas abiertas. Entonces, me salió una notificación y la abro y digo, ahorita la veo, y ahorita la veo, y ahorita la veo. Y cuando me doy cuenta, no he hecho nada. Me he pasado el tiempo ocupándolo en cosas que quizás no son tan importantes. Yo supongo que en el tercer segmento van a ser hincapié en lo importante y en lo urgente. Y de eso es que se trata este programa, de aprender. Porque nosotros pasamos trabajando en lo urgente. Dicen en mi país, apagando fuegos. Aquí también, aquí también usamos eso. Así es, ese es un problema. Otro problema que nosotros tenemos para manejar el tiempo, Yaret, es cuando no sabemos delegar. Y queremos nosotros mismos asumir toda la carga de trabajo. O no nos gusta cómo lo hacen los demás y entonces yo lo hago porque a mí sí me queda bien. Ese exceso de control. Ese es un problema que vemos. Ese es un problema. Otra cosa es que nosotros no sepamos decir que no. Oh, sí. No conozcamos lo que es la asertividad. Porque fíjate que se puede decir que no con educación, con simpatía, con interés en la otra persona. Pero decir que no, no tenemos más tiempo del que quisiéramos tener. Tenemos que ser realistas con el uso del tiempo. Otra cosa es que debemos reflexionar en los proyectos que estamos haciendo, en lo que es personal, en lo que es laboral. Y a veces esa mezcla de una cosa en la otra. Y fíjate que insisto que es importante que ese tema se trate hoy acá porque nos puede pasar. Y nos está pasando. Entonces, organizarnos y sé que vamos a hacer énfasis en esas soluciones más adelante, pero quizá nos ahorraría tanto problema que tiene no usar correctamente el tiempo. Pues esperamos que esta breve introducción haya servido para que ustedes se mantengan aquí conectados porque en breves minutos vamos a tener aquí a nuestra invitada, quien nos va a dar más herramientas para poder gestionar de manera más apropiada nuestro tiempo. Los invito para que permanezcan aquí. Vamos a nuestro siguiente bloque de negocios sustentables.